Capítulo 5, Level 1, Daquero Unique Skill, de Saikyo Desu. Ya se sabe por qué la Loli siente un gran cariño hacia el prota, y si bien podría parecer que eso elimina su romance, en realidad no, pero bueno, antes de llegar a eso empecemos con el resumen. El prota ahora con una fuerza a nivel S, ha decidido subir de nivel de mazmorra especial en donde se enfrenta a momias. Recapitulando, en el primer piso eran calaveras, que le daban semillas de salud, en el segundo enfrentaba zombies, de donde obtenía semillas de fuerza, y ahora momias, de quienes obtiene una mayor velocidad, al rato seguro serán vampiros. Si bien es un nivel 1 y nuevo en la ciudad, ha atraído mucho la atención, desafortunadamente eso no suele ser bueno, si quieres tener una vida tranquila. Como se demuestra con este galán sete, el cual reta al prota a unas vencidas, donde vemos que el prota tiene el complejo de Kazuma de odiar a los hombres apuestos, aceptando competir con él solo por ello. Si bien no fue sencillo el prota derrota a este galán, quien no conforme ataca de sorpresa, siendo derrotado con el contraataque del prota. ¡Bien hecho! Pero este chico guapo llamado Neptuno no es un ser malvado, solo estaba probando al prota, y lo invita a unirse a su familia o grupo. Desde luego es rechazado, esa forma de reclutamiento solo funcionaría con los locos por las batallas, por lo que entiendo completamente por qué el prota lo mandó. Bueno, declinó su oferta. Aunque claro el prota rechazó la oferta por estar enamorado, enamorado de la vida que lleva, y más ahora que la loli lo ha llamado héroe. Un héroe con equipo nuevo gratis, ciertamente fue un tanto deus ex machina como es que le dieron estas cajas que absorben los drops, pero bueno, ahora con estas cajas de Pandora, que es como las llaman, el prota puede sacar las semillas que desaparecen al solo tomarlas, y así dejando que se conviertan en errantes fuera de la mazmorra, él puede obtener sus preciadas balas. Donde vemos dos nuevos tipos, la de fuego, y una bala blanca, que hasta el final del episodio es que nos dicen de qué se trata, así que por ahora solo sabemos que es una bala blanca muy especial. Él no las usará por ahora debido a que se avecina lo que llaman tormenta mágica, una tormenta muy especial que anula la magia de la gente, y en algunas ocasiones esta tormenta afecta hasta las mazmorras, razón por lo que se suele tomar el día libre cuando estas tormentas se presentan. Desafortunadamente, así como mucha gente no se entera de lo y no circula aunque se anuncie en los periódicos, y demás medios, hay personas que no se enteran de la llegada de la tormenta y quedan atrapadas en las mazmorras sin la posibilidad de usar magia. Como la amiga de este chico, el cual desesperado pide ayuda a todo el mundo, siendo escuchado por el prota, que sería hasta ahora de los pocos que pueden ayudarlo ya que su arma puede ser usada, además de que la loli le plantó la idea de que es un héroe. Así que el prota va a la mazmorra a cosechar lechugas, va con muchas balas, pero como usa dos balas, una para darle a los monstruos y otra para congelarlos, para evitar que se vuelvan errantes, las gasta muy rápido. Yo diría que debió llevar el carrito, así no solo hubiera podido ahorrar balas recolectando las lechugas, hubiera podido acostar en el carrito a la chica, pero bueno. Algo que a la loli tampoco se le ocurrió, al menos cuando supo lo que hacía el prota ella junto a la conejita, tienen un plan para llevarle más balas. Es en esta carrera donde sabemos la razón del por qué la loli quiso al prota tan rápidamente. Y es que le recuerda a su madre, una mujer muy fuerte, pero sobre todo valiente, que perdió la vida luchando contra un dragón. Se podría decir que esto aleja el romance entre ellos, pero la realidad es que es normal que las personas se casen con gente que les recuerda a sus padres o demás personas queridas. Pero bueno, dejando el romance de lado, la loli y conejita llegan justo a tiempo con sus balas y un montón de zombies errantes detrás de ellas. Con lo que sacan a la muchacha de la mazmorra. Lamentablemente esta está muy herida, y al no poderse usar la magia, no puede ser curada hasta que pase la tormenta. Afortunadamente tenemos el guionazo de que la bala blanca que anteriormente no vimos para que funcionaba, es una bala sanadora, una cosa bastante irónica pero bueno. La chica está curada de sus heridas, pero no la vemos tomar conciencia, solo cuando es llevada por su amigo, lo que demuestra que la bala tiene sus límites en cuanto a lo que cura, pero bueno, la chica está bien. Y el grupo va a casa a comer, porque el estar juntos en familia, es lo que los hace felices. ¡Gracias!